hola amigas muy buenos días cómo están por allá espero que estén súper bien gracias por estar aquí nuevamente en un videito más de nosotros hoy especialmente hoy estamos súper pero súper emocionados verdad chicos hoy les vamos a hacer un videito súper especial es un challenge nuestro primer challenge en mucho tiempo ya tenía que no hacemos challenge desde hace aproximadamente un año hoy vamos a hacer el challenge de la ventanilla pidiendo por el drive-thru a ver qué pide la persona de enfrente la verdad que esto no se emociona tanto porque tal vez la persona de enfrente pida para una fiesta tal vez para una persona no lo sabemos así que esto está súper súper en el ejercitante aunque amigamos estamos aquí enfrente del mcdonald este va a ser a nuestro primer lugar que vamos a ir vamos a estar visitando algunos otros así que acompáñenos y disfruten de este vídeo miren estamos en este mcdonald aquí esperando a alguien que se forme para pedir lo mismo que la persona este reto es por la ventanilla entonces vamos a esperar que alguien llegue con mucha paciencia a ver qué nos dan por aquí está temprano todavía amigas son las 7 de la mañana 7 22 así que va a ser un desayuno estamos empezando este reto muy temprano y aquí seguimos amigas ha llegado nadie esperamos que no tarden porque la visita tiene que ir a la escuela entre las 8 así que tenemos 38 minutos esperando que alguien o men es una truca y una sola persona ya está llegando alguien no sé si se vaya a formar para equipo el derecho pero vamos a pedir lo mismo que esta persona es alguien mayor yo creo que si va a pedir por el derecho no porque amigas vamos a seguir esperando por aquí en serio que este challenge me emociona tanto porque la verdad es que no sabemos qué va a pedir si nos gusta o no nos gusta vamos a ver esperemos que no pidan como para una fiesta porque nada más traigo tres ayudantes por aquí para el challenge ok seguimos esperando por aquí que comiencen este momento amigas vamos a ordenar lo mismo que este carro es un coche a ver qué ordena cuánto ordena no hay nada más y la viva que se nos va a pedir sin ver si no ven de la quiera sí, no quiero darse cuenta ni tu mensaje, no podemos darse cuenta ni tu mensaje, no te lo que me dice tu mensaje o si, no me dice que tu mensaje, no te vas a contar estoción voy a pedir poner la cámara, que si se la persona te hace un mensaje o no te voy a pedir ¿como? ¿como es? ¿como? Vale, ¿como? Muchas gracias Gracias Para toda la familia En la caja Para toda la familia de Sensuri En la caja me atendió el manager Chicas, como que se quedaron sorprendidos Porque pedí la misma cosa Que la persona de enfrente Y solo vino por un café Yo creí que iban a pedir un desayuno Ok, vamos a probar ahorita En este momento Todavía tenemos tiempo para que aquí Los que conformamos Este reto, probemos este cafecito ¿Le gusta? Está rico Está rico, pero amigas Son las 7.28 de la mañana Y yo tomando un café súper frío Ok, aquí están los del reto También van a probar ¿Qué tal David? A ver Suri ¿Qué opinas Suri? ¿Qué opinas Suri? ¿Rico o no rico? A él no le gustó Ok, ahora Ahora es el turno de Sammy A ver Sammy, pruébalo Prueba el cafecito frío Está bien ¿Está rico? Ajá Pensamos que iba a ordenar más Esta persona amigas Nada más ordenó para ella solita Así que ni modas A tomar café frío en la mañana Esté en la bebida Esté en la bebida de iced coffee Solamente ordenó un iced coffee por 2 dólares Y bueno He gastado 2 dólares en este dry troupe del McDonald's Y les cuento que este iced coffee está súper rico Tiene el mismo sabor que el del mocha frapp Me gustó mucho Y la persona de enfrente de mí Tiene el mismo gusto que yo Hasta ahorita Wow Un 10 para ella Porque no está muy dulce Está bien como me gusta a mí A mí me gusta como amarguito Y así está Así que está súper delicioso Mi iced coffee Está riquísimo amigas Y con este calorcito está perfecto Así que Vamos a ir a nuestra siguiente parada Y ahorita les informamos Vamos en camino a nuestra próxima parada chicas Así que ¿Qué será? Hola Venimos llegando a nuestra próxima parada Y hay alguien ahí ordenando Así que Estamos de suerte esta vez No vamos a esperar Ya llegamos amigas Aquí estamos ¿Es aquí? Sí Casi nunca ordeno aquí Así que Son comidas rápidas Casi no ordeno comida rápida Sí Podcast Hola ¿Hay algo más para ti hoy? Eso es todo Es poco amigas yo creí que iba a gastar mucho bueno estamos en nuestro segundo restaurante y no pasó de 10 dólares así que qué opinas a mí creo que si viene algo que te va a gustar Me hacen repetir la orden amiga como que no la creen que estoy ordenando lo mismo piensan que estoy así que aquí estamos vamos a ver qué es lo que nos dan y bueno están dos carros enfrente de nosotros Miren vamos a ordenar lo mismo que este coche que está aquí enfrente es de un señor mayor se mira ya un como un abuelito pero no tan abuelito y vamos a ver qué ordenó pedimos lo mismo espero creo que entre las bebidas incluía un café entonces vamos a ver qué Qué tal está ese café y creo que si venía una hamburguesa Sammy que quiere hamburguesa creo que si venía una hamburguesa no estoy segura porque no me sé el menú del Jack in the Bags A lo mejor es a lo mejor es french fries y a lo mejor que es a mí Cheeseburgers y también un café Así que amigas ahí vamos ya estamos al ya pasó un carro y aquí vamos nosotros a ver esperamos qué No sé no sé no sé el menú de aquí del Jack in the Bags como les digo no siempre ando ordenando comida rápida y si ordeno comida rápida no es de esos restaurantes porque pues tiene que ser por drive room no todos los restaurantes tienen el para pedir por la ventanilla entonces aquí estamos vamos a ver qué tal en nuestro primer pedido solamente fue el café ahorita vamos a ver qué Qué hay me veo blanca 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 Ya nos va a tocar amigas aquí vamos los van a ver con cara de guate seguramente Ya estamos aquí Sammy 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 si quiere coca Vamos a ver qué más nos falta Vamos a ver qué más me gusta la soda yo casi no le doy soda mira es como una hamburguesa con no bacon small cut and french fries french fries amigas este menu le gustó aquí a mis ojitos Thank you Thank you Thank you Thank you Yes I'm ready Aquí está nuestro menu chicas ahorita les vamos a enseñar qué es lo que esta persona ordenó era una persona mayor no tan abuelito pero si es era una persona grande vamos a ver por aquí me da el sol Este challenge esta un poco divertido miren les voy a enseñar y bueno muy divertido especialmente para ver miren viene una hamburguesa french fries y una soda fue un combo no supero los 10 dólares Vean Vean Oh que rico miren chicas Save Y en este gastamos a ver donde esta el ticket En este gastamos aquí esta Creo que esta Creo que es esta Creo que es esta Si si es esta miren En este gastamos 8 dólares con 41 centavos aquí esta 8.41 Ok y bueno vamos a disfrutar aquí de las french fries y de todo esto aquí en family y en familia con chabelo Ok Mmm Sury Mmm Eso si esta rico amigas Desbrochate Sury Está abrochado Sury va a comer todo Sury va a comer todo Sury va a comer todo de esa Mmm Estoy utilizando un labial que dura supuestamente 24 horas vamos a ver que tan bueno es Estan calientitas eh con cuidado Rico Si Esta si les gusto Ok Ahora vamos a probar La hamburguesa La hamburguesa La hamburguesa chicas Sury si le gusto miren Aquí esta Es como No recuerdo como se llaman estos Pero son como desayunos Aquí venden todo el día desayunos O cualquier comida que ordenas O comida regular O desayunos Aquí en el Jack in the Bags Así que miren solamente trae carne y jitomate ¿Qué? ¿Qué? No voy a comer eso Mmmm Hummm Ya no lo voy a comer Mami chula Sí Trae 3 3 2 1 1 4 Jajaja Vamos a ver la impresion de Sami Esta rica Esta como tostado con mantequilla pero a Samy no le gustó por el jitomate miren así que bueno a mi se me gustó a Samy le gustaron las papas y la soda claro try it, te va a gustar pruébalo ok, hasta el momento ya hemos gastado 10 dólares y centavos yo creo así que más tarde que salga David de la escuela vamos a continuar nuestro challenge pruébalo mami gracias mmm tienen como mucha agua pruébalo Suri Samy dice yo le digo gracias al grandpa que ordenó al abuelito que ordenó la soda el refresco se siente la soda como muy con agua a mi no me gusta casi lo dulce entonces pues esta bebida va a ser para aquí para los muchachos rico rico ok ya ahorita vamos a continuar ya que salga David de la escuela vamos a continuar el challenge pero ahorita Davidito está en la escuela entonces vamos a esperar estas 24 horas ordenando lo mismo que la persona de enfrente amigos estamos en línea esperando por Starbucks está un carro aquí enfrente les voy a enseñar cuál es miren es un carro grande no es muy grande grande extra large pero es un carro grande familiar entonces vamos a ver qué pidieron hello hola paraannol ¿me puede ser el cara chickeno de enfrente de enfrente de flores de enfrente de fueled BYòlston disadvantages? ¡Suscríbete al canal! Voy a disfrutar de un delicioso té verde después de tanta comedera ahí que no era tan saludable. La persona antes de mí solo ordenó un té verde extra large, súper grandote, que ahorita les cuento cuánto me costó ese tesecito. No me salió caro hacer eso, amigas. No he gastado tanto en este challenge. Y eso fue lo que pidieron las... bueno, lo que pidió la persona que estaba frente de nosotros. Yo creí que era una familia, el carro se veía grande, pero solamente pidió un green iced tea, un té verde. Así que en esta vez lo va a probar Sammy. A ver qué tal. A ver, Sammy, Sammy. A ver. Tómale mucho, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. ¿Rico? Ya. ¡Oh, sí, sí le gustó! A ver, Davidcito. Es como agua. A ver, tómale. Ven, Suri. Ahora le toca a mi bebé. Ven, Suri. Mi bebé habla muy bien, ¿eh? Se está haciendo ahí el payasito, mi bebecito. ¿Rico? ¿Rico, rico, rico? ¿Sí? Mira, está rico. Amigas, les gustó, les gustó a los chicos. Dicen que está rico. Lo voy a probar yo. Vamos a ver qué tal está. Más o menos. Está rico, no está tan mal. Pudo haber estado peor. Amigas, está rica. Pudo haber sido algo peorcito. No estuvo nada mal. Así que nuestra próxima parada será... ¿Dónde, Sammy? ¡Burger King! Vamos a ir a Burger King. Sammy quiere una hamburguesa. Esperemos que se le conceda y no vaya a ser otra bebida. Nos han tocado bebidas desde la mañana. Y lo que pasa es que hace mucho calor y por eso es que la gente está pide y pide bebidas. Pero vamos a ver si Sammy se le concede su hamburguesa de Burger King. ¡Let's go! ¡Let's go! Vamos a ir. Y vamos a pedir aquí en Cars Junior. Así que vamos a ver si nos dan la misma orden del carro que está enfrente. Es un coche rojo. ¿Se ve que no compro aquí? Es una ventanilla y no sé la verdad es que si se paga ahí o no se paga ahí o es aquí. I don't know. ¿Cuál es? ¿O sí? Había otra. ¿Cuánto? ¡Se ven, se ven y aquí! ¡Thank you! Yo creo que sí, ella habló español, amigas. Así que me hubiese gustado hablar español aquí para que me entendieran. Aunque yo sé que ya me entendieron, ¿verdad? Tanto pedir y pedir. Pero bueno, vamos a esperar. Vamos a ver qué es lo que nos dan. Es una surprise. Ok, aquí hemos pagado $7 dólares y dice que viene una Chicken Club. No sé de qué es. Es Carl Junior. A ver. Mira, aquí está. $7 dólares. Y será todo por hoy. Amigas, vamos a finalizar el reto aquí en Carl Junior. Así que espero que les haya gustado este reto que estamos haciendo hoy. Y si no, 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 no. Este video, si es así, regálenos muchos likes. Y déjenos saber si quieren, a través de los likes me voy a entrar si quieren ver otra clase de video similar. Incluyendo a mi esposo y visitando restaurantes mexicanos aquí en Estados Unidos. Bueno, vamos a ver qué nos traen ahorita. Pedido curioso. Vamos a ver qué nos dieron. Se siente una super hamburguesota en esta. A ver. En esto, vamos a chequear. Sammy las va a revisar. A ver. Es como algo muy grande. A ver, sacalo. Enseñalo, Sammy. Oh. Son muy grandes. A ver. Bueno, lo bueno que aquí hay para compartir. Y esa es la ventaja de Maggie Family Vlogs haciendo este reto que todos comen, amigas. Es muy grande. Es un chicken. Chicken con... Amigos de Izzy, ya terminó el reto. Danos un like si te gustó este video y suscríbete. Bye. Se llegó el momento de la verdad. Vamos a ver. También nunca ordeno hamburguesas de Carl Jr. Miren, tiene bacon, tiene tocino, carne, salchichas. Vean. Está rica. Se ve rica. Así que el tocino, pues casi ya no lo como. Pero lo voy a probar. Vamos a ver. A ver yo. Muy bueno. En uno nada más el café y en el otro la hamburguesa, amigas. Súper, súper bien. Me gustó este challenge. Como les decía, si gustan, que lo repitamos nuevamente. Denos esos likes. Y de esa forma yo voy a saber si les gustó esta clase de videos. Quiero aprovechar este tiempo que están los niños de vacaciones y pasárnoslas súper bien. Bueno, nos vemos en el próximo. Que Dios me las bendiga. Ayúdennos a compartir este video. Nos vemos. Chao, chao. Bye.